...retornaron a las clases tras dos semanas de vacaciones, sin embargo, sigue rigiendo el horario de invierno. Las 53 direcciones distritales darán cumplimiento a la circular de retorno a clases durante esta jornada. A partir de este lunes 15 de julio, inician los dos finestres restantes de la presente gestión escolar. Y después de haber tenido dos semanas en este sentido del descanso pedagógico a todos nuestros estudiantes, hoy que es este mes de julio 15, principalmente día lunes, nosotros reiniciamos las labores educativas en todo el departamento. Es eminente que los colegios particulares, fiscales y de convenio tendrían que directamente acatar esta norma de acuerdo al calendario departamental que tenemos como Santa Cruz. El director departamental de educación informó que los alumnos retornan con el horario de invierno. El horario de invierno vamos a mantener debido a que estos fríos que han entrado al departamento de Santa Cruz son considerables y amerita de que nuestros estudiantes puedan estar precautelados por este tema de la salud. Son 200 días hábiles de actividades que los maestros y alumnos deberán cumplir para la presente gestión escolar.